Hola a todos, yo soy Ariel Inaro y el propósito de este video es que les platique un poquitino acerca de los avances que he hecho rumbo a mi tesis en este mi primer semestre de doctorado en matemática educativa. Entonces, la primera cosa que les voy a decir es que estoy trabajando bajo la asesoría del doctor Mario Sánchez Aguilar. Y la segunda cosa que les voy a decir es el título de mi proyecto. Mi proyecto se llama La importancia de la visualización en la enseñanza y el aprendizaje de las coordenadas polares. Aquí viene la presentación, espero les guste. Y bueno, voy a empezar por platicarles un poquito acerca de mi proyecto de tesis. Mi objetivo es analizar la importancia que tiene la visualización en la enseñanza y el aprendizaje de coordenadas polares. Entonces, el tema en el que yo me voy a estar fijando es coordenadas polares y lo voy a estar analizando bajo la lupa de la imagen conceptual o concept image. Por ejemplo, me gustaría saber qué tanto influye el uso de herramientas visuales a la hora de enseñar este tema. Por ejemplo, si la imagen conceptual se modifica antes y después del uso de herramientas visuales o si cambia de un grupo a otro dependiendo de si uno usa ciertas herramientas visuales y en el otro grupo no. Y bueno, ya que les hablé un poquito de mi proyecto, pues voy a empezar con los avances que he hecho. Entonces, hasta el momento en lo que he trabajado es localizar, leer y llevar un registro de la literatura existente sobre enseñanza y aprendizaje de coordenadas polares. Hago énfasis en enseñanza y aprendizaje porque, pues bueno, fuimos a buscar a bases de datos y encontramos que hay bastantes cosas de coordenadas polares, pero no tienen nada que ver con la educación, más bien, por ejemplo, son de robótica donde utilizan coordenadas polares o avances que se hacen en la medicina utilizando coordenadas polares. Entonces, yo me voy a enfocar estrictamente en el material que hay para su enseñanza y el aprendizaje. Vamos a pasar al siguiente punto. La otra cosa que he hecho es buscar o crear herramientas visuales digitales sobre las coordenadas polares. Y finalmente, ampliar mi conocimiento sobre imagen conceptual o concept image. Y sí, yo sé que nada más mencionar estos tres puntos puede sonar muy vago, así que en las siguientes diapositivas o en los siguientes minutos voy a hablar de cada uno de estos puntos de manera más específica. Y aquí vamos, en el primer punto hablaba sobre coordenadas polares. Entonces, lo que he estado haciendo es leer muchísimo, porque tenemos el objetivo de realizar una revisión bibliográfica sobre la enseñanza y aprendizaje del sistema de coordenadas polares. Entonces, pues, obviamente nos hemos tenido que dar a la tarea de buscar muchísima información al respecto. Este, les voy a confesar que la primera búsqueda la hice, pues, directamente poniendo coordenadas polares en Academy Google, en ResearchGate, en ConRisit. Y, pues, bueno, me salían ciertos papers, como muy conocidos, entonces los leímos, estuvimos consultando en las referencias que venían en esos papers, así como los artículos que posteriormente citaron a esos artículos que ya habíamos leído. Este, finalmente, también acudimos a los portales de las revistas en búsqueda de artículos sobre coordenadas polares. Aquí son algunas de las revistas que visitamos y en otros idiomas, pues, también visitamos, por ejemplo, Bolema, Relime y Educación Matemática. Por ejemplo, estos son 25 de los papers que encontramos y ya leímos. Varios de estos son de The Marematic's Teachers y en muchos de estos lo que hacen es sugerir actividades para llevar a cabo en el salón de clase o formas de abordar este tema por primera vez. Y también tenemos varios artículos de revistas variadas y que están hechos con una intención diferente. Por ejemplo, este, hay varios estudios donde nos hablan de los retos a los que se enfrentan los estudiantes cuando quieren trabajar con coordenadas polares. También hay los que se aventuran a dar hipótesis de por qué pueden estar pasando esas dificultades. También se han hecho estudios para conocer un poquito la estructura conceptual, quizá cognitiva, que se necesitan para aprender y utilizar bien este tema de coordenadas polares. Y sí, también hay algunos papers que se enfocan en diseñar o probar algunas actividades de clase con el uso de la tecnología. Y ahora toca que les hable sobre la visualización. Este, en este respecto, mis avances son, pues, haber leído y familiarizarme un poquito más con el tema, consultar el material que ya existe y suele utilizarse para aprender coordenadas polares. Por ejemplo, cómo se explica, qué ejemplos vienen, qué dibujos vienen en los libros de texto que están recomendados en las planeaciones de los cursos en los que se aborda este tema. También estuvimos checando, este, el material principal que aparece cuando uno bublea coordenadas polares o polar coordinates. Y, pues, bueno, sale lo que es de esperar, ¿no? Wikipedia, Khan Academy, este, Wolfram Alpha. Y estuvimos checando el material que viene ahí y también el de algunas otras páginas, ¿no? Y para finalizar con esto, pues, fuimos a YouTube a ver qué material visual había. Pero, pues, aparte de imágenes y cosas que uno solo pueda ver, pues, también nos interesan las herramientas visuales con las que uno pueda, de hecho, interactuar, ¿no? Entonces, encontramos, por ejemplo, que GeoGebra tiene una sección para graficar en coordenadas polares. También vimos otra página donde se grafica en coordenadas polares. Y ya viene alguna función para que uno empiece a experimentar con funciones trigonométricas. Y en esta parte de seguir explorando herramientas visuales, pues, también está esto último que son checar las ideas o dinámicas de clase que vienen los artículos que hemos leído. Y, bueno, hasta ahorita he creado ya tres actividades en GeoGebra. Aquí tengo el enlace por si quieren visitar. Pero, pues, sí les adelanto que son actividades muy básicas, ¿no? Que nos ayudan solo a ubicar coordenadas polares. Todavía no a graficar, solo ubicarlas. Está, por ejemplo, esta actividad que me sirve para visualizar qué pasa si yo tengo unas coordenadas con un radio positivo y lo voy cambiando hasta llegar a un radio negativo, ¿no? Y también podemos estar variando el ángulo que pase de positivos a negativos. Entonces, podemos estar jugando muy felizmente con estas barritas. Y, pues, bueno, esa es una de las que ya hice, pero, pues, aparte planeo seguir haciendo más actividades que permitan visualizar la relación entre las gráficas de las funciones trigonométricas, tanto en coordenadas polares como en coordenadas cartesianas. Y el último punto sobre el que vamos a hablar es sobre imagen conceptual o concept image. Aquí lo que he estado haciendo es, pues, leer. Leer, leer, leer. Estos son algunos de los artículos que ya he leído. Y estamos leyendo con la intención de poder, este, ver qué tipo de métodos se utilizan para explorar la imagen conceptual que tienen los alumnos o qué imagen conceptual estamos evocando. Este, queremos ver qué tipo de preguntas se suelen hacer, por ejemplo, qué tipos de ejercicios se suelen poner. Y, pues, también cómo suelen analizarse las respuestas que dan los chicos, ¿no? Este, notamos que tenemos literatura bastante variada, tenemos bastantes clásicos como Toll y Wiener, este, Dreyfus también y tenemos también literatura reciente. Y, pues, también, ¿por qué no? Literatura en puntos medios. Por supuesto, hay más material acerca de concept image que nos gustaría leer, pero todavía no hemos tenido el tiempo de analizarlo todo. ¿En cuál de los puntos creo que es en el que hemos avanzado más? Yo diría que en el estudio del material de coordenadas polares. Sí, nos falta ampliar y mejorar nuestra búsqueda de material, pero ya hemos analizado un buen del material existente, ya hemos notado ciertos patrones, este, ya estamos registrando lo que leemos. Y, de hecho, también estamos trabajando en una revisión bibliográfica acerca de la enseñanza y el aprendizaje de coordenadas polares. Por supuesto, esto es solo un primer borrador, pero lo que voy a ver es que sí estamos trabajando. Y, definitivamente, sí hemos avanzado, no solo en coordenadas polares, sino también en ir familiarizándonos con imagen conceptual, así como con el material visual ya existente y la creación de nuevo material. Y, bueno, ya que terminamos, no me queda otra cosa más que agradecer que me hayan visto y quedo súper al pendiente de sus comentarios. De nuevo, muchas gracias. ¡Nos vemos!